Ha salido limpio y la monta va dedicada de parte de los ganaderos para ustedes Aquí están los tabas de la Yurineche A la vuelta, vuelta y vuelta Y con reparos picados El cliente agarrando se da el aguante del toro Lo descompuso ya y se fue Quítenselo y quítenselo Ayúdenlo que lo está pisando Échenle lazo Lo está golpeando señores, un aplauso Y que suene la diada muchachos Vaya montonodón de la izquierda para el público de la comunidad de Guanajuato